Vamos con el tema de Pizarro. Pizarro mañana, nos aseguran que mañana va a viajar a Miami y que por la noche sería presentado con el Inter de Miami, el equipo de David Beckham. Pero al interior de Monterrey hay un lío auténtico, un lío verdadero a nivel directivo administrativo. Resulta que el Monterrey compró a Pizarro en 14 millones de dólares a las Chivas. Tuvo que pagar el IVA. Pagó 16 millones 240 mil dólares. Ha vendido a Pizarro en 12 millones de dólares. ¿Fue en 12? 12 millones de dólares. Eso apuntaba a la cláusula de rescisión del contrato. Monterrey quería que le pagaran el IVA. Dijo, el estatuto dice, o lo que dice en el contrato, en la cláusula de rescisión, dice que no hay que pagar IVA, que son 12 millones y nada más. Y la MLS envió un escrito a la Federación Mexicana de Fútbol para que la Federación Mexicana de Fútbol presionara en el asunto. Pero entonces venía con una muy mala información. Porque si tú te acuerdas, David, en esta mesa un día Héctor Huerta comentaba que Pizarro tenía un precio para el fútbol mexicano y un precio en caso de que hubiera un equipo del extranjero. Se pensaba en Europa. Y luego se habló de una venta de 19 millones 200 mil dólares. Y la realidad, por lo visto, es la que está... La gente que está manejando la operación me dicen que son 12 millones de dólares cerrados porque desde que ellos llegaron, cuando llegó Pizarro a Monterrey y le dijo al Monterrey, me pones la cláusula de rescisión baja porque yo me quiero ir al fútbol europeo. Pero eran exactamente 20 y 15. 20 para el fútbol mexicano y 15 para el exterior. Le aseguraron hoy, Rafa, que solamente hay una cláusula de rescisión. Solamente y es de 12 millones para el mercado que sea. Oye, David, suena raro, ¿no? Conociendo a nuestros paisanos, los regiomontanos, que un negocio no les cuadre, es raro. Y Hugo, perdieron en dos años 4 millones de dólares. Por eso, es raro. Bueno, ahora no sé si les dieron baile los gringos o nuestros primos del norte en cuanto al tema de que el negocio lo quieren hacer ellos. Imagínate que la temporada que haga Rodolfo Pizarro ahí en Miami la rompa y venga un equipo europeo y diga 30 millones por Pizarro. El negocio lo van a hacer ellos, no Monterrey. Cuidado, ¿eh? La pregunta aquí, profe, es por qué no juega Pizarro en Rayados. A mí me extraña mucho. A mí me extraña mucho porque yo tengo la imagen de Pizarro. Para mí es uno de los mejores jugadores que tiene México, para mí. Y es uno de los jugadores que tiene una característica diferente a todos. Este chico, me acuerdo que en Aguascalientes entró, hizo una jugada por el lado derecho y le puse el pase a Funes Mori, que fue la calificación para Monterrey. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, este chavo tiene estas cosas. De la manera en que juega el turco no le encaja, porque juega a otra velocidad, tiene otra dinámica, marca. Este ya llega sin aire a la hora de tener la pelota. Es decir, no la tiene, tiene que bajar a recuperar la pelota. Él necesita otra posición. A mí se me hace muy raro que no juegue. Eso, eso. Tenían que optimizar, porque es un jugador de otra característica, muy valioso para mí. Por eso él se quiere ir. Él sabe que no va a jugar con el turco, por eso se quiere ir. Y lo que dice Hugo, que lo dice muy bien, se va a ir a Europa. O por lo menos la intención es estar más cerca. No es más cercano. Yo quiero pensar que es parte del acuerdo con el propio David Beckham. O sea, sí voy una, dos temporadas. Quiero pensar una. La rompo. Una muy buena temporada. La rompo en Miami. Y después tú eres el puente para que yo llegue al fútbol de Europa. Eso. Entendiendo la edad que tiene Rodolfo Pizarro. Ahora, ¿por qué no jugaba en Monterrey o por qué dejó de jugar en Monterrey? Porque también vino a menos. Esa es la realidad. En el Mundial de Clubes no tuvo una buena participación. Y en la propia liguilla el fútbol mexicano se quedó corto. Eso raro, pero hasta desentonó. Pero Rafa, lo que hizo en el Mundial de Clubes Monterrey, y conscientes de la calidad de Pizarro, sí queda de ver. Claro. Ahora, Rafa, ¿no tiene el estilo de juego de él, no es un estilo que vaya de acuerdo con lo que Mohamed plantea en el campo de juego con su equipo? No, bueno. Porque por ahí dicen que como que pierde un tiempo, que a Mohamed no le gusta perder ese tiempo. Le gusta ser más vertical. Bueno, lo que pasa es que digo, aquí es un poco cuestión de apreciación, ¿no? A mí me parece que siendo un jugador con enormes condiciones, es un jugador que acarrea demasiado la pelota. Y que busca, a veces abusa en el regate individual. Entonces, cuando sale del regate, como que pierdes un tiempo o pierde un tiempo tu equipo para que el rival se pueda acomodar un poco mejor. Yo siento que ese fue el motivo. Ahora, ¿qué hay un desacuerdo o un desencanto entre Turco y Pizarro? No tengo la menor duda. Eso puede ser. Porque se vio muy claro en Ciudad Universitaria. Sí, lo que iba a comentar, Rafa, era precisamente eso. Una cosa es que el entrenador tenga como, no obligación, pero sí como trabajo, Mario, que un equipo te contrata para dirigir ese equipo y tú dirijas a los jugadores que tiene el equipo. Porque no eres un guardiola, porque no eres un... ¿Quién puede ser los otros? Jorgen Klopp. Muriño, que dice, yo solamente voy a ir a este equipo y quiero que me contraten a este, a este, a este, a este. Y le traen seis, siete jugadores y le traen los más caros y los mejores del mundo. No, estamos hablando de que es un equipo que ya tiene un plantel de mucha calidad y de talento y que tú tienes que sacarle, adaptarte a los jugadores que tienes haciendo el esquema táctico que más provecho le puedes sacar a esos jugadores. ¿Qué pasó? Que si tú quieres imponer tu estilo y a los jugadores que no encajan en ese estilo, es lo que dijo Mario hace un momento. Hay que ubicar a Pizarro en el lugar donde se le pueda explotar sus cualidades porque a lo mejor en las que estaba jugando anteriormente a Mohamed no le gusta. Sí, pero lo que pasa es que no le ponemos a reclamar nada a Mohamed porque fue campeón. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero Pizarro, fíjate, desde que empezó en Pachuca siempre se contempló como material de exportación. Correcto. Y ojo, que sus inicios en Pachuca siendo volante... Yo lo debuté, Rafa, yo lo debuté. Ah, lo debutaste, lo debuté en Pachuca. Y jugó luego mucho tiempo con Enrique Mesa de lateral y que se agregó, la verdad es que se agregaba al ataque bien. Y luego se fue consolidando. ¿Cómo lo ven en la MLS? No, bueno, yo creo que tiene condiciones para jugar en cualquier parte. Pero en la MLS va a encontrar la misma posición que tenía México. Yo te voy a decir algo, para mí, sin comparar qué liga puede ser mejor que la otra, yo pienso que hay mucho más intensidad en la MLS de cómo se juega en México. Pero hay más fallos, dicen las defensas de los porteros. Es un poco más de corte europeo la liga de Estados Unidos comparado con la liga del fútbol mexicano, en mi opinión. ¡Suscríbete al canal!